Entendiendo que los estudios de opinión señalan que Morena es la fuerza política de mayor importancia en Oaxaca, que se ha caído la oposición, que ha ido perdiendo posicionamiento. En otras palabras, que el que se decida sea el candidato de Morena, pues si no tendría asegurado el triunfo, tiene muchas posibilidades de gobernar Oaxaca. ¿Cómo va este proceso? Porque me imagino que también ha de llevar un tanto de jaloneo, senador. Pues no, jaloneo no. Yo veo mucha madurez por todos los amigos que quieren participar. Y efectivamente tienes mucha razón. Morena tiene muchas posibilidades de ganar la gobernatura en Oaxaca. Este pasado proceso electoral demostró una participación muy copiosa a favor de Morena. Más de 710 mil votos fue la participación. Y el PRI tuvo 325 mil. Si fuera en alianza con el PAN y el PRD, 415 mil votos. Por eso tenemos muchas posibilidades de Morena, de triunfar en este proceso electoral, como bien lo dices. Pero te quiero decir que hay madurez de todos los que participan. Y estamos conscientes de que tenemos la mayor madurez para trabajar juntos este proceso que viene. Bueno, gracias.